El Trabajo de la Tierra Esto ya parece Alaska Si, sí, bueno ¿Está cambiando? Si, bueno Esto ya es Alaska, no Chiborazgo Muy buenos días, amigos Estamos Vía A las lagunas Las lagunas coloradas De aquí De Chiborazgo A mis compañeros de amigos Omar Mario Samparano Fernando Lara Y Carlos Irvi Un poco de amigos más Que están con nosotros Yendo a la laguna colorada Acá en el El Trabajo 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 colorado La laguna El Trabajo El Trabajo registro de personal. Aquí debemos pagar un par de dólares y luego de recorrer por un camino de segundo orden nos encontramos con un parqueadero y varias cabañas que son utilizadas por quien se aventura a ser cumbre al extinto volcán Cariguaidazo. En este punto inicia la ruta a estas lagunas que no está marcada. Debemos atravesar un humedal cuya distancia es de dos kilómetros y subir un pequeño pajonal para seguir un sendero al lado de una quebrada por donde descienden las aguas de las lagunas coloradas. Ya en la planicie podremos tener una vista espectacular del volcán Cariguaidazo y de varias lagunillas estacionarias que se encuentran en una meseta entre las dos montañas. Gracias por ver el video. Ahora nos toca subir unos cientos de metros siguiendo el riachuelo. En el camino podemos observar vicuñas y pequeños humedales. Poco a poco nos acercamos a la arista desde donde tenemos una vista alucinante del nevado chimborazo y sus lagunas. ¡Gracias! 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 El sistema lacustre está conformado por varias lagunas fruto del deshielo del nevado, la mejor época para visitar este paisaje alucinante es entre los meses de junio y septiembre. Son 5 kilómetros de recorrido con un nivel físico medio alto que se lo realiza en unas 2 a 3 horas. Se aconseja llevar ropa abrigada e hidratantes. En esta ocasión, junto al grupo de senderismo WG de la ciudad de Ambato y varios amigos nos encaminamos hacia este espectacular paisaje que tiene el nevado Chimborazo. En esta ocasión, junto al grupo de senderismo WG de la ciudad, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! White News contact Crazy Gracias por ver el video. 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 Gracias.